Néstor Hernández En el amor ya he sufrido bastante, que bueno me lo recordaste Te comportaste muy cortante, la neta me desmotivaste Y aunque quisiera ser como antes, yo ya no puedo amarte Vete, ya no quiero verte, te puedes marchar, ya se terminó su suerte No quiero tenerte, no quiero quererte, márchate de aquí, ya no me importa perderte Solo vete, ya no quiero verte, te puedes marchar, ya se terminó su suerte No quiero tenerte, no quiero quererte, márchate de aquí, ya no me importa perderte Vete, ya no quiero verte, puedes golpearte, puedes perderte No voy a rogarte, me vuelto más fuerte, me di cuenta que estoy más feliz sin tenerte Admito que lo nuestro fue especial, pero lo siento, llegó su final No me importa, ya te puedes marchar, lo que yo te di nadie te lo va a dar Ya no te quiero y por eso, puedes llevarte tus besos Quisiste ser solo un proceso, ahora vete, no quiero tu regreso Yo te marcaba y no contestabas, te mensajeaba y no decías nada Todo el tiempo estabas enojada, ya muy apenas y me besabas Así que esto no tiene sentido, todo esto fue solo tiempo perdido Ya te puedes ir con tus amigos, no me interesa que pase contigo Mientras yo sigo chido con mi vida, voy con otras a tomar bebidas No me interesa ya lo que tú digas, el adiós fue la única salida De tu comportamiento, esto es el resultado Aunque no voy a negar que estuve enamorado Yo te quise pero eso ya es tiempo pasado Ahora espero te guste lo que has ocasionado Vete, ya no quiero verte, te puedes marchar Ya se terminó su suerte, no quiero tenerte No quiero quererte, márchate de aquí Ya no me importa perderte, solo vete Ya no quiero verte, te puedes marchar Ya se terminó su suerte, no quiero tenerte No quiero quererte, márchate de aquí Ya no me importa perderte No basta con que te agaches No quiero que me apapaches Hiciste que me emborrache Ahora quiero que te marches No quiero hacer las paces No importa que me amenaces Si quieres muérete o haz lo que quieras Que a mi falta no me haces Sé que tengo razón, me rompiste el corazón Tras cada puta decepción Tras otra mala decisión Tú ya no tienes ni perdón Por tanta desilusión Solo escribe esta canción Para terminar la relación Y nada, ya no queda nada No te olvides hoy, quedaron separadas Aunque tú no quieras, esto ya se acaba No sé, sería hoy, la doy por terminada Así que me despido de ti Hay algo nuevo que aprendí Que no importa que te tengas que ir Si tú te vas, otra tiene que venir De tu comportamiento Esto es el resultado Aunque no voy a negar Que estuve enamorado Yo te quise Pero eso ya es tiempo pasado Ahora espero te guste Lo que has ocasionado Solo vete Ya no quiero verte Te puedes marchar Ya se terminó su suerte No quiero tenerte No quiero quererte Márchate de aquí Ya no me importa perderte Solo vete Ya no quiero verte Te puedes marchar Ya se terminó su suerte No quiero tenerte No quiero quererte Márchate de aquí Ya no me importa perderte